¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hoy, en este lunes veintidós de marzo de este año dos mil veintiuno, me hago saludarlos y haciendo la presentación de estos cuatro que van a desfilar esta semana en mi canal, José Marroquín, o en música tropical en vivo en Reynosa, en las anécdotas pegaceras y gruperas. Pero antes de empezar, quiero mandarle un saludo muy especial para un gran amigo que por allá en Houston, Texas, me quedó Armando García, el Pegaso Houston, uno, pues un pues un trailer de esos, pero un trailer de esos de verdad, no pedazos, la verdad. Me quedo Armando García, el Pegaso Houston, un saludo muy especial para el gracias, por cierto, le agradezco porque hay gente que de repente me apoya, y en este caso me apoyó, y y le agradezco bastante a mi querido Armando García, Dios te bendiga, un saludo de parte de un servidor, y bueno, pues lógicamente, espero que estés muy atento esta semana en las anécdotas pegaceras y gruperas. Esta semana que pasó, escuchamos a tres integrantes de Topaz, y hay gente que me estuvo mandando mensajes, ay wey, pero ¿por qué no platicas con el resto del grupo? Bueno, se los voy, se los voy a complacer, y esta semana, técnicamente terminamos con todo el grupo Topaz, claro, mi querido, pues lógicamente, Reynaldo Junior, ahorita no podemos platicar con él, porque necesitamos que, pues se acomode, acuérdense que le cae una responsabilidad muy grande, está chavo, está, creo que está estudiando, no sé, entonces, digo, sus compañeros mismos dijeron que, pues anda, vuelto loco, y no ha habido chance, si tengo su teléfono, si tengo el teléfono de Reynaldo Junior, ya nada más que él se acomode, ya es y podemos platicar con él, pero bueno, las anécdotas pegaceras de esta semana, este martes, no te lo pierdas, vamos a platicar precisamente con Francisco Enrique Fonseca, mejor conocido como Panchito, quien es animador y guirista del grupo Topaz, por cierto, también es locutor, cuando platican con el nombre, nos echamos un rollo bien sabroso como colegas, ya que estamos precisamente locutores, así que ya lo saben, este martes, Francisco Enrique Fonseca, Panchito, animador y guirista del grupo Topaz. También, siguiendo y ya para terminar con el grupo Topaz, vamos a platicar con Jesús García Olvera, mejor conocido como el cuate, quien es el actual bajista del grupo Topaz, también me quedo, lógicamente, Jesús García Olvera, el cuate, por cierto, muy buena plática con mi querido cuate, al cual, pues le mando un saludo, pues, muy, muy, muy especial. Vamos también a continuar, ya que también estuvimos platicando con gente de los Cougar, vamos a platicar con otro Cougar, y este próximo jueves, la anécdota será con Francisco Morales, él es ex guitarrista del grupo Los Cougar, que por cierto, él, él alcanzó a estar, creo que él grabó el disco de la última canción, que fue, por cierto, el último disco donde estuvo Jorge Marshall, pues, bueno, él tuvo la oportunidad de estar con Jorge Marshall en su último disco con el grupo Los Cougar, y creo que duró cuatro años con los Cougar, y también no con otros grupos, pero bueno, aquí lo importante es lo que platica, precisamente, de su historia musical con el grupo Los Cougar. Y vamos ahora para terminar el viernes con un veteranazo, con un veteranazo que por cierto, estuvo en México, y fíjense, él es un cantante, empezó como cantante solista, muy amigo de Josué, si se acuerdan de ese cantante baladista, de la época de recuerdo, pues muy amigo de él, y vamos a platicar este viernes con mi querido Juan Macías, y que por cierto, después de estar en México como solista, tenía otro nombre, Juan, no me acuerdo qué nombre tenía, pues digo, discúlpeme, ya tengo días que platicé con él, cuando se fue a Estados Unidos, estuvo, fue voz de unos grupos de allá de la época de los setentas, ochentas, a ver si se acuerdan de la raza del valle, del grupo Cartagena, y también del grupo Impacto de Oro, y estuvo también con el grupo Sangre Joven, esos tres grupos son de la Unión Americana, y por lo que sé, hicieron muy buena historia por allá en la época de los setentas, ochentas. Mi querido Juan Macías, que él va a participar este próximo viernes. Así que esta semana, las anécdotas pegaceras continuas, y ya les dije raza, ahorita sí tuve oportunidad de irme consecutivas con las anécdotas, pero va a haber tiempos donde no voy a poder, este, darles, este, parejo, ¿Va? ¿Por qué? Porque ahora sí, pude organizarme con tiempo, y pudimos tener a toda la gente lista para estas anécdotas, así que, no se los olvide raza, se los repito, este, en estas anécdotas de esta semana, este, martes, vamos a platicar con Francisco Enríquez Fonseca, con Panchito, quien viene siendo animador y guillista del grupo Topaz, él, el martes. El viernes, vamos a platicar con Jesús García Olvera, el cuate, actual bajista del grupo Topaz. El jueves, vamos a platicar con Francisco Morales, quien fuera ex guitarrista del grupo Los Cougars, entrando en el disco de la última canción, y estuvo cuatro años, creo que todavía alcanzó a grabar tres discos, a lo que él me platicó. Y un veteranazo, por aquí, solista en México y en Estados Unidos, participando con el grupo Cartagena, Impacto de Oro y Sangre Joven, me quedó Juan Macías, muy buena plática con Juan, Juan Macías, me cayó muy bien, Juan, muchos saludos para él, y él será este próximo viernes, así que raza, no se lo pierdan. Estas son las anécdotas pegaceras de esta semana, que vamos a tener en nuestro canal, ya lo saben, en YouTube, como yo me llamo, José Marroquín, por Facebook, Música Tropical en Viva y en Reynosa, y que no se me olvide, mi amigo Armando García, el Pegaso Houston, un saludo bien especial, ese sí es trailer, no pedazos, un saludo para él, gracias, brother, por apoyarme, la verdad, necesitaba tu ayuda, porque no crean, de repente, sin, de repente, ya con esta pandemia, a veces no cuenta uno con esto, y en este caso, mi hermano García me ayudó con el internet, me lo habían cortado, y estaba batallando un poquito para las anécdotas, y mi hermano dijo, órale, brother, ahí va, paquete de livianes, y gracias, mi hermano, muchas bendiciones, de veras de corazón. Cuídense mucho, raza, esta semana, quédense, porque terminamos con el grupo Topaz, platicamos con alguien de Cougars, y platicamos con un solista de esos de antaño, bien padre. Cuídense mucho, Dios los bendiga.